Ahora sí, Ángel, si te tocara, digamos, hacer una colaboración o quizás tener un tema musical con alguno de los cantantes nacionales, ¿con quién te gustaría? Bueno, la verdad, en el estilo que venimos haciendo, se hizo la propuesta de hacer un tema a dúo con Ricardo. Con Ricardo Criollojao, con Ricardo, para mí el maestro, creador de este estilo, Ricardo Criollojao, estuvimos haciendo, como quien dice, las conversaciones para hacer este dúo, ¿verdad? Estamos ahí, hablando, pues, hablando de qué tema vamos a hacer, eso está ahí, como quien dice, en stand-by, es el único artista del momento que he tocado para hacer ese tipo de colaboraciones. Ahora, para estos carnavales que están próximos, ya estamos casi despidiendo el mes de enero para entrar en el mes más rumbero, el mes de febrero, los carnavales en Venezuela. ¿Qué tiene preparado Gochos, los dueños de la rumba, para estos carnavales? Tal vez irán a una gira nacional, estarán en el pueblo de Guayabones, tal vez visitarán Barquisimeto, Yaracuy, cuéntanos. No, se tocaron muchas puertas, se llamó mucha gente, de verdad, pero ya las fechas que son 18, 19, 20 y 21 de carnavales se vendieron totalmente para Oriente. Gracias a Dios, pues, íbamos a tocar allá en Nirgua, se habló con el alcalde de Nirgua, o sea, hubo unas conversaciones ahí, pero la persona que nos tiene por allá, el representante de nosotros de Oriente, vendió completo lo que fue 18, 19 y 20 de carnavales. En Tumere, Santa Elena de Guayabones, que eso ya es frontera con Brasil, y creo que la última fecha es aquí en Puerto Ordaz, en el ahorita que se llama Ciudad Orinoco, antes era el pueblo de Soledad. Ese es un pueblo que está antes del Puente de Angostura, antes de entrar a Orinoco, a Puerto de Acucho, perdón, a Ciudad Bolívar. El pueblo que está antes de pasar el Puente de Angostura, que anteriormente se llamaba Soledad, ahora es Ciudad Orinoco, creo que esa es la última fecha, no estoy muy seguro, pero sí, gracias a Dios, vamos a pasar todos los carnavales por allá, por el Oriente Venezolano. Ahora, Gochos, los dueños de la rumba, por favor, para que invites a todas las personas que ahora están conectadas a través de la www.chivacoatv.com para que puedan seguirte en cada una de las redes sociales como arroba gochosrumba. Bueno, me pueden seguir todas las personas que están en sintonía, ¿verdad? Y este video queda grabado, el que siga viendo este video. En Instagram, gochosrumba, es una nueva cuenta, porque la gocho, los dueños de la rumba, fue hackeada, tenía 72 mil seguidores, ¿verdad? Y eso pega, eso duele, porque es fuerte subir una cuenta en Instagram ahorita. En TikTok, en TikTok me pueden buscar como gochosrumba, estoy ya un poquito más elevado. Ayer, hace dos días, grabé un video de vacilón, y bueno, ya hoy lleva 700 mil vistas, es un video que hice de cómo sobrevivir en tiempos de escasez. O sea, en broma, pues, echadera de broma, y gracias a Dios, pues, la gente comenta, lleva más de 1.500 comentarios, la gente se burla, la gente insulta, la gente se ríe, y para eso estamos, para alegrar al público. Si no la alegramos en tarima, los alegramos por aquí, por las redes sociales, por TikTok, gochosrumba, me pueden seguir. Claro, la gente a veces se cree todo lo que uno muestra, ¿verdad? A veces uno muestra algo por las redes sociales, la gente lo señala a uno, ay, mira cómo vive, ay, mira cómo se viste. Lo que pasa es que la gente no entiende que uno es un, ¿cómo quién dice? Uno es un servidor, pues, uno es un artista, un actor, como lo quieran llamar. Uno está, es para servirle a ese público que está en su casita, durmiendo, viendo su TikTok, sentado acostado, tomando su café, un café con leche, con pan, qué sé yo, y pues ve los videos. Están los que ven y están los creadores. Yo me considero un creador de videos de TikTok y de Instagram, y bueno, este video se viralizó y ya lleva 700.000 vistas. Hace como 15 días también se viralizó uno, que agarré de un perrito, que es de un vecino, le puse un papel, ¿cómo es? Una hoja de mango aquí, que se me parecía como a Boo, el de la comadreja de la era de hielo, esa agarró 3.800.000 vistas, perdón, 3.800.000 vistas en TikTok, y bueno, gracias a Dios, esa cuenta va para arriba. Me pueden seguir en YouTube, es así, les pido de corazón a todos esos pueblos, a todas esas personas que están viendo este video, esta entrevista, que me ayuden a subir esa cuenta de YouTube. Esa cuenta va por 600 seguidores apenas, la estoy empezando a mover ahorita, y bueno, gracias a Dios está subiendo también. Denle me gusta, denle en play, vean, comenten, y ayuden a crecer, que sean parte de la gochomanía. Así es, mencionabas que estabas en TikTok, arroba cochos rumba. Hemos visto algunos TikTok allí, que has estado allí subiendo a las redes, han tenido múltiples visitas, y ¿cómo ha sido esa experiencia? La has compartido además también en tus redes sociales, como por ejemplo el Facebook. No te entendí, se escuchó el recortado, repíteme por favor. En los últimos días has compartido algunos TikToks en la red social, han tenido infinidades de visitas. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Como te comenté ahorita, eso para uno es una satisfacción enorme. Yo le pido a Dios que se pegue una canción, así como se pegue un video en TikTok, que le guste a todo el mundo, que la gente comente, que la gente hable, la gente critica, la gente se ríe, en fin, la gente dice lo que quiera decir, y para eso estamos. Para recibir, yo me río viendo los comentarios, yo me pongo a ver los comentarios, yo mismo me río, me quedo y me río, y leo, leo, leo comentarios, leo comentarios, a todos los que me gustan, 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 porque eso es una satisfacción de que uno haga algo, que uno inventa, que le llegue a la cabeza, lo hizo y lo grabó. Yo mismo edito, yo mismo grabo, yo mismo hago todo. Bueno, mi esposa me ayuda también, mi esposa me graba a veces, me graba, cuando está de buena, cuando no está... Cuando está feliz y contenta, me colabora. Entonces, uno se sienta a ver los cliptos, y uno dice, algo que yo hice, algo que pasó con mi mente, y lo grabé, lo hice, y mira, le ha gustado más de 700 mil personas, los han visto, 1.500 comentarios, no sé cuánto, 14 mil, 15 mil me gustan, y bueno, eso lo llena uno de satisfacción, de seguir haciendo, de seguir haciendo, ahorita grabé uno ayer y hice uno, hoy o mañana lo voy a montar, de cómo se hacen las velas, porque esa fue la línea que gustó, cómo se hace, cómo sobrevivir en tiempo de guerra, en tiempo de escasez, en tiempo de crisis. Entonces yo dije que congelando un huevo, congelado, tú lo metes en el congelador, lo congela al otro día prácticamente, a las dos horas, a las cuatro horas, al tiempo que tú sepas que ya está congelado. Yo dije 24 horas para ir seguro. El huevo congelado, se escocha rapidito, lo picas en cuatro o cinco partes, depende del tamaño del huevo, y lo tiras al sartén, ¿verdad?, caliente. Y eso se fritan los cuatro huevitos con su yemita, algo increíble. Eso me lo dijo mi abuela hace años, que ellos lo hacían cuando estaban pequeños, y yo lo hice, y mira, salió de verdad. Bueno, incluso se lo han etiquetado al pana este, al mexicano, al que hace, pongámoslo a prueba, se lo han hecho para ver si es verdad el video, y el verdad es totalmente cierto, porque bueno, yo lo hice de verdad, y bueno, hoy, entre ayer y hoy, grabé cómo crear velas, cómo se hacen velas. O sea, yo me metí por esa línea, pues cómo se hacen velas, con esta carestía, que las velas están caras, en fin. Yo sé que eso va a ser otro boom, porque la gente va a empezar a criticar, a hablar, que mire, que este no tiene para comprarse una vela, en fin. Bueno, la gente tiene derecho a hablar lo que ellos quieran. El video es totalmente creativo, recreativo, para que la gente se ría, goce, hablen, y bueno, en Tito, si van los seguidores bien, y me están apoyando mucho. Chao. Así son los secretos de la abuela, dirían por allí. Hace algunos minutos mencionaste a nuestra gente de la Ciudad Musical de Venezuela, Barquisimeto. Por favor, envíales un saludo a nuestros canales aliados, Guaro Televisión y Aguacate Televisión, que hasta ahora están conectados a ChivacoaTV.com. ¿Qué tal, amigos? Por aquí les saluda Ángel, vocalista de Cocho, los dueños de la rumba. Y mis canciones suenan, y yo estoy con Guaro TV y Aguacate TV, papá, las duras, claro. Y mi pana José Cordero, ChivacoaTV, que no se lo pueden perder nunca, papá. Las duras, las que promocionan de verdad. Así es, amigo Ángel. Chao. A ver, ¿podrías compartir con nuestra audiencia de ChivacoaTV Internacional un fragmento del tema Amantes? Chao. A capela. Claro que sí, la canción dice, al principio dice... Tu corazoncito está ocupado, yo lo sé, pero tú me gustas y nadita puedo hacer. Te tengo una propuesta, la tomas o la dejas, yo solo espero y quiero prontito una respuesta. Seamos amantes, me sacas un ratico a mí de tarde en tarde. Lo que yo quiero es que me comas a besitos y hacerte unos troquitos que yo quiero contarte. Seamos amantes, te, te, te. Te lo digo, ¡gochos! Así es, son los gochos dueños de la rumba en ChivacoaTV Internacional. www.chivacoaTV.com en vivo y en directo para Venezuela y el mundo. Vamos a esta hora pues a saludar a nuestros amigos en Perú, Ecuador, Chile, Panamá, Estados Unidos, a través de la red RSL Internacional. Gracias por conectarse a la plataforma que impulsa a lo nuestro desde Yaracuy, Venezuela. Gracias por comunicarse al 0426-259-1936 vía WhatsApp y a todos nuestros seguidores en las redes sociales. ChivacoaTV. Ahora, Ángel, comentabas acerca de los carnavales, del show que se tiene preparado, vas a estar en Oriente, ¿cómo te preparas? No, Fino, ya tenemos todo el repertorio armado, ya tenemos, como quien dice, el show que va a este 2023 explosivo con sus fuegos artificiales, su pirotecnia, su bailarina, su patrita, el DJ, todos, pues, todos activos porque tenemos que partirla duro, este 2023 tiene que ser explosivo. Venga, amigas y amigos, vamos a indicarles cómo son las coordenadas en las redes sociales, nuevamente, arroba gochosrumba en Instagram, arroba chivacoatv, arroba josecorderobzla, para que hagan llegar sus comentarios, ahí darle, por supuesto, seguir en estas plataformas digitales. Recuerda, si deseas estar con nosotros en Conociendo Estrellas por ChivacoaTV, escribirnos a nuestras redes sociales y a nuestro correo electrónico, chivacoatvonline.com. Hoy estamos, por supuesto, con Ángel Márquez, vocalista de Gochos, los dueños de la rumba desde Mérida, Venezuela. Y, por supuesto, está compartiendo sus anécdotas, su talento y, además, compartiendo de cómo fue esa experiencia con el tema Amantes, que suena ya por ChivacoaTV, con que ya cuenta la agrupación Gochos, los dueños de la rumba. En Tarima, nosotros rifamos un celular o rifamos, bueno, más que todo, siempre son celulares. Normalmente son celulares o a veces se rifan gorras o se rifan lentes dentro del mismo show, ¿verdad? Se lleva el celular, un celular bueno, de gama, y las personas dentro del mismo show, uno anuncia, bueno, mi gente, los seguidores de Gochos, sigan esta cuenta, Gochos Rumba, y la mejor foto o la mejor rumba, el grupo más rumbero que se grabe, bueno, y etiquete, etiquete el video que están haciendo. Y al Instagram de Gochos Rumba, al final del evento, la producción que anda conmigo, pues dice, mira, fulanita de tal, fue la que mandó más fotos, fue la que mandó el mejor saludo, el mejor baile, en fin. Entonces, a esa persona, en plena tarima, se le da su premio, y más que todo, siempre damos los premios en la tarima, en vivo, pues. Pero hizo un teléfono, más que todo, siempre se le dan rifados un teléfono. Ahora, aparte de Ecuador, ¿qué otro país has tenido la oportunidad de estar y compartir tarima con otros artistas internacionales? Estuvimos en Ecuador, como te dije, con Machadadi, allá estuvimos con el... Hay un ecuatoriano que es muy famoso, se llama Caicedo, no me acuerdo el nombre. Yo sé que ha apellido Caicedo un señor ya mayor, que grabó muchos éxitos ecuatorianos, la música de ellos, pues. Y tú lo buscas en YouTube y las visitas pasan de 200 millones. Uno se queda loco, porque son personas que uno nunca les ha escuchado. Y cuando estuvimos allá en Ecuador, y yo, no, que llevo Caicedo, que llevo Caicedo, que llevo Caicedo, pero ¿quién es ese? Y se bajó un abuelito, prácticamente, un señor es como ya mayor, con un cuerpo de baile, seis bailarines, seis bailarines, y empezó con su música. Y la gente se le iba así con su teléfono, y lo grababan, y dije, pero yo nunca escuché a ese señor. Y cuando lo busqué, tremendo artistazo ecuatoriano. En Colombia, se nos alternó con Los Diablitos, con Omar Geles, con Hélder Dayani, Rolando Ochoa, con Jorge Celedón, estuvimos en Ecuador también. Esa fue una anécdota de que nos llevaron de aquí, eso fue en mayo del 2019. Sí, mayo del 2019. Abrirle nada más el corcito a Celedón. Nosotros fuimos a abrirle el corcito a Celedón, cantamos nosotros, nos bajamos, se montó Jorge Celedón, hizo su show y terminó el espectáculo. Treinta mil personas. En Colombia, con Lífer Cuello, con el Bola Corrales. Aquí en Venezuela hemos tenido infinidades de artistas venezolanos, pues, de nombre. Estuvimos una vez con un amanecer de anero. Claro. Estuvo Fernando Tobar, estuvo Vítico Casillo, Rinaldo Armas, Jorge Guerrero. O sea, era un amanecer de anero de nivel. Estaba el otro señor, que es un artista, encima del nombre de él, que es muy famoso también ahorita en la música llanera. Este, ah, se me fue el nombre de él. Bueno, Oscar de León, estuvimos nosotros también una vez en un baile en Oriente. Eso fue en el 2019. Todos sus videos están en el Instagram de Gocho Rumba. Bueno, esperamos aquí, papá, seguir en la lucha con la humildad siempre, con el mismo cariño, con la misma sencillez, y que el público goce con las locuras de Gocho en Tarifa. Así va a ser. Amigo Ángel, Márquez, Gocho, dueños de la Rumba, estamos llegando al final de Conociendo Estrellas y queremos que compartas un mensaje con tus fanáticos a través de ChivacoaTV.com y el circuito multimedia en Venezuela que engloba Aguaro TV y Aguacate Televisión. Bueno, para todos de corazón, de verdad, de mí, de mi persona, para toda esa audiencia, para todo ese público hermoso y bonito que está ahorita en sintonía, para sus familias, para todas las personas que están lejos de Venezuela, que se fueron a buscar otra buena vida por allá lejos, ¿verdad? Le pido primeramente al Padre Celestial, a la Virgen, a los santos, a los ángeles, a los arcángeles, que nos dé primeramente salud a todos, mucha salud, mucha vida, muchas bendiciones, mucha luz, mucha luz para todos nosotros, para toda Venezuela, en especial para mi bella Venezuela, que los tiempos cambien, que los tiempos cambien. Tengo la fe en Dios primeramente que Venezuela va a dar un cambio excepcional. Vamos a ser los números unos del mundo. Tengo esa fe, ¿verdad? Que sí, porque Dios nos está mirando, Dios nos está viviendo con buenos ojos al venezolano. Hemos pasado muchas, muchas calamidades. No le he hecho la culpa a nadie, ni estoy diciendo que es culpa de alguien. Sencillamente esto nos tocó esta vez a nosotros. La mayoría de los países del mundo han pasado por esto, por esto que hemos vivido nosotros y han salido adelante. Nosotros, el venezolano, el venezolano es guerrero, el venezolano es echado para adelante, el venezolano es duro, duro en el sentido que es, vamos para allá, ¿me entiendes? Y sé que todas las personas que están viendo este video, este audio, lo sienten de esa manera, todas esas mujeres guerreras venezolanas, todos los guerreros venezolanos, tenemos la fe puesta en el Padre Celestial, Dios, Papá Dios, que nos va a abrir las puertas espirituales, las puertas terrenales, y que vamos a salir adelante, vamos a tener mucha fe, esto va a ser así, y que Dios y el Padre Celestial les manden muchas luces y muchas bendiciones a todos ustedes, en especial a ustedes que están ahí en Chivacoa TV, a todas las televisoras que están conectadas, Aguacate TV y Guaros TV, ¿verdad que sí? Y todas las personas que están en sintonía, que el Padre Celestial derrame luz y bendiciones sobre todos ustedes y sobre nosotros también. Amén y que así sea, papá. Amén, amén, así va a ser, en el nombre de Dios Padre Celestial, todo poderoso. No podemos despedirte sin mencionar, como a todos nuestros invitados, viernes tras viernes, tres palabras poderosas para Conociendo Estrellas, y para ti, lo primero que se te venga a la mente cuando te mencione la palabra, por supuesto vas a compartirlo con nuestra gente. Ángel, para ti, ¿qué es Venezuela? El mejor país del mundo. Yaracuy. El mejor pueblo del mundo. Chao. Y finalmente, para ti, por supuesto, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué significa Mérida, Guayabones? Mérida, Guayabones. Chao. Mi pueblito amado y querido, lo mismo, el mejor pueblito del mundo, es el que me vio crecer, es donde tengo mi familia, es donde tengo mis amistades, es donde tengo todo, y bueno, de aquí nace todo, desde aquí, desde este pueblito hermoso, llamado Guayabones para el mundo, estamos dispuestos a darlo todo. Donde nacen, por supuesto, los mejores talentos de Venezuela, al centro occidente del país. Ángel, por acá, el equipo de producción, bueno, están haciendo meseña, para que, por supuesto, te haga saber, que les envíes un saludo a cada uno de ellos, al equipo de productores de Chivacoa, TV Internacional, el amigo Jan Álvarez y David Hernández, que están con nosotros, junto con José Productions, ya conocido. Ah, pero, ¿por aquí directo o interno, personal? Chao. Directo, para toda nuestra gente, por supuesto, completamente en vivo, y en directo, en tiempo real. Ah, pero, repíteme los nombres, perdón, después de que nos escuché, entre cortado. Al amigo, Chao. Jan Carlos Álvarez, y David Hernández. Chao. Chao. ¿Qué tal amigos? Por acá les saluda, este servidor, Ángel, vocalista de Gochos, los dueños de la rumba, en especial para el Pana, Jan Carlos Álvarez, y David Hernández, los duros de Chivacoa TV, papá, te los recomiendan, Gochos, los dueños de la rumba, plus. Más nada, papá. Así que, bueno, son los que hacen la magia de la televisión, en Chivacoa TV Internacional, y el circuito multimedia, en Venezuela. Ángel, finalmente, para que, palabras finales, para que te despidas, de la audiencia de Chivacoa TV Internacional, y la red de medios digitales. Bueno, verdad, eternamente agradecido, con ustedes, por esta gran entrevista, gracias por soportarme, tanto de estos minutos, y bueno, vamos a estar en sintonía, porque viene mucho de Gochos, espero que les vaya ya muy bien, y que Dios los bendiga a todos, papá. Bendiciones. Trial. Amén, amén, gracias por estar con nosotros, en Chivacoa TV Internacional, atender, por supuesto, nuestro llamado, a todo este maravilloso equipo de jóvenes, que están, por supuesto, en este proyecto comunicacional. Gracias, Ángel, vocalista de la agrupación, Gochos, los dueños de la rumba, desde Mérida, Venezuela, para el mundo. Soy José Cordero, el animador de Chivacoa, y para mí, ha sido un grato placer acompañarlos, hasta esta hora, en Conociendo Estrellas. Gracias, a nuestros aliados comerciales, como, arroba, redes, la mejor conexión en internet, de verdaderamente, el internet, Gochos, que impulsa tu marca. También, viajamos, a nombre, de, códigos, eventos, tu transporte, porque, bueno, el equipo de Chivacoa TV Internacional, estará pronto, 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 en Mérida, para, por supuesto, estar allí, en uno de estos shows, de los Gochos, los dueños, de la rumba, eso está pendiente, por allí, para este año, Gocho. Trial. Así que, así es, un saludo a la gente, de Códigos Eventos, el transporte, VIP, donde, por supuesto, viajas cómodo y seguro, a cualquier parte de Venezuela. Trial. Claro que sí, bueno, un saludo para la gente, de Transporte VIP, de parte de Gochos, los dueños de la rumba, y muy pronto, lo estaremos, llamando, para que nos hagan los transportes, a nosotros también, por todo el, por todo el territorio nacional, por toda Venezuela. Así es, bueno, ahí está, está dicho, Códigos Eventos, comprometido, con los Gochos de la rumba, en Mérida, allí vamos a estar pronto, pronto, muy pronto. y bueno, así llegamos al final, de Conociendo Estrellas, gracias Ángel, gracias a la agrupación Gochos, los dueños de la rumba, por compartir estos minutos, con Chivacoa TV Internacional, en esto que es, Conociendo Estrellas. Gracias a todas las personas, que se conectaron, a través de la plataforma, que impulsan a nuestro, Chivacoa TV, punto com, y además también, a nuestros seguidores, en redes sociales, como en el Instagram, arroba, Chivacoa TV, en YouTube, gracias por suscribirse, Chivacoa TV, y a las personas, que se comunicaron, a través de, de la página, oficial, de Facebook, punto com, Chivacoa TV, BZLA, a todos los comentarios, por supuesto, se los vamos a hacer llegar, a nuestros amigos de Gochos, los dueños, de la rumba, de esta manera, llegamos al final, cuídense mucho, pasenla bien, tengan una muy feliz noche, y continúen, con la mejor, programación, que tiene, preparada para usted, Chivacoa TV, televisión, corazón, cinco, está ocupado, yo lo sé, pero tú me gustas, y nadita, puedo hacer, tengo una propuesta, la toma, son las vejas, yo solo espero, y quiero, prontito una respuesta, seamos amantes, me sacas un ratito, a mí de tarde en tarde, lo que yo quiero, es que me comas, a besitos, y al serte unos truquitos, que yo quiero contarte, seamos amantes, me sacas un ratito, a mí de tarde en tarde, lo que yo quiero, es que me comas, a besitos, y al serte unos truquitos, que yo quiero contarte, seamos amantes, te, 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 un babu y a la mujer, Espacio Publicitario, Feria Internacional de Barquisimeto, Pueblo de Aguara, y está en la feria, como ustedes lo pidieron, Jesse, Univer, el vallenato único de, Jorge, Celedón, Nelson, Velázquez, Jackson Farreto, Bacanos, Jacob Jiménez, Lorina González, Viernes, Mike Bauer, La melodía perfecta, Bigro T.D.H., Disorden Público, Doble Impacto, Nore, Candela Sanz, El viajero, Omar Acedo, El sonero del mundo, Oscar de León, Los Ineganes, La maravilla hispanoamericana, Huaco, Servando, y Florentino, Los Cadillacs, Luis Silva, Ignacio Rondón, Gio Fernández, Alica Bello, Jennifer Mora, Rogelio Ortiz, El pariente Anderson Alvarado, Edson Pulido, Joselis Suárez, el parrón de manteca, Jocelyn Bancao, Elvis Jaime, Justo Figueroa, Feria Internacional de Barquisimeto, orgullosamente, Guaros. Navega sin interrupciones, mantente siempre en línea con tus seres queridos, con velocidad simétrica hasta de 100 megas, Redes en Rigby, siente la gran diferencia, la mejor conexión de fibra óptica estable y confiable, Redes en Rigby, calle once con avenidas diez y once, Chivacoa, Yaracuy. Chivacoa TV Internacional, trae a su pantalla, Mujerísima DC, un programa para la mujer, en su máxima expresión, para brindar conocimiento, y saberes que inviten a reflexionar, y analizar, Mujerísima DC, bajo la conducción de, Diana Carolina Hernández, acompañada de profesionales que aportan su compromiso, la pasión para el bienestar de la mujer, lunes y domingos, nueve de la noche por, Chivacoa TV Internacional. Viaja cómodo y seguro con Al-Express, servicio de transporte ejecutivo, viaja a cualquier parte de Venezuela, con comodidad, seguridad, y el mejor precio, Al-Express, ofrece el mejor servicio de transporte privado para empresas, para mayor información, comunícate al 0412 063 6698, Al-Express, servicio de transporte ejecutivo. Ahora, todo lo que ocurre en las redes sociales, lo puedes ver en la pantalla de tu televisor. Actualizaciones, videos virales, tecnología, y más. Generación Live, no te pierdas, Generación Live. Guaro TV, expandiendo más su señal en las plataformas de IPTV Digital. Da las gracias a las empresas Net Plus TV, y Guaro Visión Digital IPTV, por creer en nosotros y darnos esa confianza de ser sus aliados. Igualmente a Inter TV, por incluirnos en su app, en su señal de Roku. Chivacoa TV Internacional, por transmitir nuestra programación, en su rotación diaria. Candela Televisión en Duaca, por retransmitir nuestra señal, para el municipio Crespo. Guaro TV, creciendo cada día más. Guaro TV, un canal cinco estrellas. Los videos más sonados. Más sonados. Y con la nota rápido, no quiero la triste. Los más vistos. Los más vistos. El conteo regresivo de la semana. En Top 10 con David Hernández. Viernes, ocho de la noche, por Chivacoa TV Internacional. Fin de espacio publicitario. ¡Gracias! 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 Tizana Fresh, una dulce tentación al natural, lubricantes chirela, haz publicidad, dale un toque personal a tus ideas, panificadora y panadería El Pan de Amir, azabache, cocuy artesanal, licorería mercantil ZPR, Movinet, conecta, descubre, comparte. Mundo Lacto, The Noise Enigma Studio, Doctor Chichero, Fundaciones Metalúrgicas BDFJ y Delicateces Root. Mundo Lacto, The Noise Enigma Studio, Doctor Chichero, Fundaciones Metalúrgicas BDFJ y Delicateces Root. Mundo Lacto, The Noise Enigma Studio, Doctor Chichero, Fundaciones Metalúrgicas BDFJ y Delicateces Root. Mundo Lacto, The Noise Enigma Studio, Doctor Chichero, Fundaciones Metalúrgicas BDFJ y Delicateces Root. Mundo Lacto, The Noise Enigma Studio, Doctor Chichero, Fundaciones Metalúrgicas BDFJ y Delicateces Root. Mundo Lacto, The Noise Enigma Studio, Doctor Chichero, Fundaciones Metalúrgicas BDFJ. Mundo Lacto, The Noise Enigma Studio, Fundaciones Metalúrgicas BDFJ y Delicateces Root. Mundo Lacto, The Noise Enigma Studio, Fundaciones Metalúrgicas BDFJ y Delicateces Root. ¡Vamos a llegar! 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 con un venado por nuestro leiré yo no sé que me voy a llamar este creo que me moriré de mariposa buena pero si la veo no sé porque a mí me falta que soy ella parezca que va a probar la mamera en tu corazón acertó se aparece yo no sé por qué voy a hacer pero cuando la vence el pasado volver a buscarme si te vuelvo a ver si te vuelvo a ver seguro me perdería si o qué si te vuelvo a ver si te vuelvo a ver si te vuelvo a ver pero no es ¡Vamos a cantar esta canción! 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 ¡Vamos a cantar esta canción!